El Zohar Mishpatim El Zohar Mishpatim El Zohar Mishpatim El Zohar Mishpatim Ahora, siendo que Todo Israel son Kodesh Tiene prohibido Toda persona tiene prohibido Llamar a su prójimo Con un nombre de ignay Con un nombre de desprecio O sea, poner apodos y sobrenombres Que eventualmente puedan Humillar al otro O puedan Dar lugar a la mofa respecto del otro Y tampoco ponerle un apodo en general A otro Y grande es su castigo O sea, importantes y negativas Son sus consecuencias Las consecuencias de hacer eso Porque un apodo Un sobrenombre De esos que Se utilizan para reírse del otro O Para humillar al otro No viene del lado de lo sagrado No viene del lado de lo bueno Sino que siempre viene del lado de lo malo De los jizonim De las fuerzas externas Que están fuera de la luz Y por consiguiente Aquel que le pone un apodo A A otro Es como si estuviera Imponiéndole la fuerza del mal Sobre Quien recibe el apodo Y De ese modo Estaría Vistiendo a lo que es Kodesh A la persona que es Kodesh La estaría vistiendo con Vestimentas profanas Con un nombre que profana La que duya La sacralidad Que tiene esta persona De gorema jizata jizonim De madre gota elionot Y como está dando un lugar A las fuerzas profanas A las fuerzas de mal En El mundo bajo Del mismo modo A raíz de eso Se abren las puertas Se abren los canales Para la invasión de lo profano Y de lo negativo En los mundos altos Para que Se impida Aún más El pasaje de luz Hacia nosotros Belajeron Shogadoli Por consiguiente Es Muy grande Su castigo Y Hemos explicado ya Que estos castigos Son pura ley De causalidad Y mida Que neget mida Se vienen siempre En proporción A lo que uno ha hecho No son Literalmente Lo que se tiende a llamar Perdón Castigos divinos Sino A partir de una ley De causalidad Inefable Que es la ley De Kadosh Burjú La ley que nos dio En su Torah Las consecuencias De los propios actos Y así como uno debe Abstenerse De amargar Al otro Por medio De ponerle apodos Debe Tener gran precaución De no amargar Al otro De no hacerle mal Al otro De no hacer que el otro Se sienta mal Por ningún medio Por nada que uno Vaya a hacer Por ejemplo Que no ande contando Cosas sobre el otro En cualquier ámbito que sea Sea que sean verdad o no Y prueba de La importancia de esto Es lo que está escrito En Sefer Tehilim En el libro de los Salmos En el Salmo 34 Verso 14 Netzorle Yonhamerra Usfateja Midaber Mirma Surmerra Dice Netzorle Yonhamerra A isla Absten A tu lengua del mal Usfateja Midaber Mirma Y a tus labios De hablar Vamos a llamarlo así Aunque no es una traducción literal De hablar cosas torcidas Y a continuación dice Surmerra Apártate del mal Pregunta El Sefer Azohar Má Kabanatapasú ¿Cuál es la intención De este verso? ¿Qué es el mal Del cual hay que Aislarse Apartarse? Dice Que es por culpa De la mala lengua De la maledicencia Que las enfermedades Bajan al mundo Porque la serpiente La serpiente que produce Todo mal Lleva por nombre propio O sea Ra Mal Es nombre de la serpiente Y la serpiente Y la serpiente Se fortalece Recibe fuerza A partir del La Yon Harra Que se habla en la tierra Y entonces Con esa fuerza Puede traer enfermedades Y siniestros al mundo La Gen Por consiguiente Absten a tu lengua De mal Que no resulte El mal Gobernar Por tu fuerza Que no resulte Ser que el mal Termine controlando La situación Y sea a través De tu acción A través de tu palabra Que ello se haya producido Amar Rabiosei Dijo entonces Rabiosei Todo quien llama A su amigo Todo quien llama A su prójimo Con un mal nombre O sea Con un apodo De Dezen Y Que no es un nombre Que realmente Pertenezca a la persona Y de ese modo Lo humilla Él mismo El que habló E hizo eso Es atrapado Es llevado a juicio En lo alto Por cosas que no hizo ¿Cómo funciona esto? Que es Amedaber Lashon harra Al javeró Porque quien Habla Lashon harra Quien Ejerce la maledicencia Respecto del otro Gorem le nahut Me ha abonot Shil mi yediber alab Ben echavim Al yem hamedaber Está abriendo Quien habla mal Del otro Y refiere cosas Que el otro Haya hecho o no Lo que está haciendo Es abriendo Un canal de intercambio Del valor espiritual De lo que hicieron ambos Entre ambos Y desde el momento Que él está arrojando Sobre el otro Cosas que no tienen Que ver con el otro Que no es correcto Que se le apliquen Aquellos abonot Aquellas transgresiones Profanaciones Que tenga el otro Pendientes de expiación Se cargan a la cuenta Se cargan a la cuenta De quien habló De expiación en el otro Es cargado sobre él Y aún más Porque así dijo Que amerite Que amerite Que pase al Gehinom Que sufra Los suplicios Del Gehinom Y en el Gehinom Es sometido A sufrimientos Muy graves Especialmente En su rostro Porque es en su rostro Es en su boca Donde se haya la fuente De cuanto tiene que expiar Y es imprescindible Que lo expie Teniendo esa carga Esa mácula De la Shona Ra Uno no puede entrar Al Gan Eden Uno no puede entrar Al mundo por venir Jutzma Hay una única excepción Jutzma Eilu Hatzufim Yemit Hatzfim Keneget HaTorah Salvo en el caso De que Aquel A quien uno llamó malvado Sea uno de los Desfachatados Que Se rebelan Contra la Torah Y acá estamos hablando Naturalmente No de quien ignora La verdad de la Torah Sino de quien sabe La verdad de la Torah Sabe que la Torah Es verdad y demás Y aún así Se revela E insta a los demás A transgredir y profanar Que a esos Está permitido Llamarlos malvados Está permitido Anunciar Que son malvados Esto es que son peligrosos Porque quien de verdad Sabe Quien realmente Sabe la verdad Y aún así Pretende refutarla Es un enemigo del bien Y a ese Está permitido Llamarlo malvado Y es importante Señalarlo Para que su influencia No se expanda O me vi al Zeuvda Y trae acerca de esto Rabi Jiyá Que Que Rabi Jiyá Aquí está hablando Como decíamos El nombre de Rabi Jizkiá Y trae una prueba A lo dicho Y dice así Había un hombre Que maldijo a otro Abar Yam Rabi Eiza Pasó por allí Rabi Eiza Justo Vio lo que sucedía De amarlo De amarlo Le dijo Has actuado Como un malvado Que hizo El que había Maldecido a otro El que había Maldecido a otro Se presentó Ante el El Beidín Ante el tribunal De Rabi Yehudá La Dunim Rabi Eiza Al Yecaralo Raya A acusar a Rabi Eiza Por haberlo llamado Malvado Entonces Tenemos aquí un juicio Y tenemos que entender Que es lo que sucede Mis disculpas Tenemos que entender Que es lo que sucede Un hombre Maldijo a otro Pasó Rabi Eiza Por allí Lo vio Y le dijo Has actuado Como un malvado Entonces Ese que Según Rabi Eiza Había actuado Como un malvado Va Y Cita a juicio A Rabi Eiza Para acusarlo De haberlo llamado Malvado Amarle Rabi Eiza A Rabi Yehudá Le dijo Rabi Eiza A Rabi Yehudá Al presidente Del tribunal Lo amarte Y lo yehu Raya Y la que Raya Yo no le dije Que él sea Un malvado Le dije Que actuó Como un malvado Y el bequil Y la to El amas Sab que Raya Porque en su forma De maldecir En el hecho De que maldijo Cometió una acción Digna de un malvado Habarlo Amarte Y Jehu Raya Pero yo no dije Que él fuera Realmente un malvado Rabi Yehudá Antes de tomar una decisión Antes de dar su veredicto Va Rabi Yehudá Concurrió Rabi Yehudá Ante Rabi Yehudá El hijo de Rabi Shem On Bar Yojai A consultarle su opinión Sobre el caso Amarlo Le dijo Rabi Yehudá Sin ningún lugar a dudas No es No hay No hay ninguna No hay por lo que Condenar a Rabi Yehudá De ninguna manera Él es culpable De infracción alguna Al llamarlo Que Raya Por haber dicho Que es Como un malvado O sea El haberle dicho Al otro Que actuó Como un malvado No lo convierte En imputable Por concepto alguno Minay Larudá Y de donde Abreva La fuente Rabi Yehudá Para Dictaminar Con tal Con tal fuerza Y con tal seguridad Que No se puede Condenar a Rabi Yehudá Por haber llamado Al otro Por haber dicho Al otro Actuaste como un malvado Dictib Porque está escrito En Sefer Eijá En Megilat Eijá En las Lamentaciones El libro de Lamentaciones En el segundo capítulo Verso 5 Ayah Hashem Ke Oyev Dice Y fue Hashem Fue a Kadosh Burjú Como un enemigo Clomardo Mele Oyev Esto es Parecido Parecido a un enemigo O sea que Aparentó Ser enemigo Ki Hu Oyevá Amó Israel Porque en realidad Él ama Al pueblo de Israel Porque si así Hasbe Shalom No quedaría Rastro de Israel En el mundo De modo que Entendemos Cuando en Megilat Eijá Dice Ke Oyev Como un enemigo Quiere decir Que se parece Que aparenta Pero que no es Pero que no es un enemigo De ninguna manera Que Del mismo modo Lo que está escrito También en Megilat Eijá Pero al principio De Megilat Eijá En el capítulo 1 Verso 1 Haytaque Almaná Se refiere al pueblo De Israel Dice que Es como una viuda Beló Almaná Y no realmente Que Am Israel Es una viuda Cuyo marido Murió Que también Significaría Hasbe Shalom Si Israel es la viuda Y su marido murió Significaría Que Kadosh Baruj Hu No es más accesible A nosotros Y de ninguna manera El escrito Viene a querer decir Semejante barbaridad Ela Sino que Que Almaná Como una viuda Que Almaná Yepa Alah Alah Le hebra Yame Mejaka Alav Mejaka Alav Como alguien que Parece Una viuda Porque en realidad Su marido Ha viajado muy lejos Y a un viaje muy largo Al otro lado del mar Y ella Le espera Pero Entre tanto Que le espera Está sola Está triste Está angustiada Tiene ese tipo De sensaciones Que le hacen parecer Como si fuera una viuda Pero no se refiere A una viuda de verdad Entonces Estamos entendiendo Que a Rabi Eiza No se lo puede condenar Por haber dicho Que el otro Actuó como un malvado Porque lo que Él estableció Es correcto El maldecir al prójimo Es asemejarse A un malvado Y hemos aprendido En distintas fuentes De la Torah Y así nos enseñan Aquí nuestros sabios Que no es lo mismo Decir que alguien Es tal cosa Que decir que Alguien es Como si tal cosa Y hasta aquí Vienen estas pruebas Pero dijo Rabi Gia Rabi Gia viene con una prueba Mucho más fuerte aún Pregunta Rabi Gia Y solo de allí Entonces Lo entienden ustedes Solamente de Megilat Eijá Del libro de la lamentación Más triste De todos Ustedes Ustedes entienden Ustedes pueden deducir La sentencia Inapelable De inocencia De Rabi Eiza Sino Misham Mash Dice Rabi Gia Yo tengo otra fuente Que está en el extremo opuesto Y que es Prueba más que ninguna De las otras Dictiv Porque está escrito En el libro de Ejezkel Ezequiel En la visión De Ejezkel En el capítulo 1 Verso 26 Dice De al-dmut ha-kise Dmut kemar e-adam Dice Y sobre la imagen De la silla En la visión Que tiene Ejezkel Hanabi El profeta Ezequiel Sobre la imagen De la silla Hay una Imagen Como De la apariencia De un hombre Y dice Velomar e-adam Y no Hay Realmente Una apariencia De hombre allí Sino como Una apariencia De hombre Porque si se viera Un hombre Si se viera Una silueta De hombre Estaríamos hablando Kibevaday En la kadosh Barujú Shundmut klal En realidad Kadosh Barujú Que es lo que está Detrás de esta visión No tiene ninguna Imagen real El asenidmel Anebim Yerroim Keain Surat Adam Sino que Se viste Se inviste En una apariencia Como de otra cosa Para verse De algún modo Ante los profetas Entre los profetas Los nebim Lo ven Con una silueta Como de hombre Pero no de hombre Amar rabí Yitzhak Dijo entonces Rabí Yitzhak Ante esto Ktiv Al hakadosh Barujú Agregó todavía Está escrito Acerca de Kadosh Barujú En el cantar De los cantares En el capítulo 2 Verso 3 Que tapu Ahbe atse hayar Como una manzana En los árboles Del bosque Etc Haynu Esto es Ketapuach Domele tapuach Parecido A una manzana Y está hablando De Akadosh Barujú Y miren que maravilloso Lo que nos va a enseñar Ahora Rabí Yitzhak Dice Es como una manzana Y obviamente No una manzana Razonablemente Podíamos intuir Que no estamos Comparando Akadosh Barujú Directamente Con una manzana Sino que Seguramente Con alguna cualidad Consustancial A la manzana misma Y esto es lo que nos va a decir Rabí Yitzhak Que por supuesto La intención De lo escrito No se proyecta En una manzana física Sino que lo compara Con una manzana Porque la manzana Se distingue De la mayor parte De los frutos En su gama De colores Y es en los tonos Los tonos Que adopta La manzana Donde se halla El corazón De esta comparación De comparar Akadosh Barujú Con la manzana Y no en la manzana Misma Y nos explica Rab Daniel Frisch Zijronol Ibrajá En su perush Matok Mitvash Que tam hadabar Lo que está El sentido íntimo De lo que está diciendo Rabí Yitzhak Que en la manzana Puede adoptar Suele adoptar Tres tonalidades Labán Adom Y Arok Que son El blanco El rojo Y el verde Que son Respectivamente Los colores Correspondientes Al gesed De la derecha Que es la piedad Que es la bondad Que es la La divosidad La magnanimidad A la geburá Y el din De la izquierda Al rigor A la ley A la fortaleza Al vigor De la izquierda Y a tiferet Al esplendor A la belleza A la salud De la columna central Que de ellas dependen Porque ellas dan el signo A todas las cosas Que ocurren en el mundo Depende del momento Porque hay días Que son propicios A la conducción Del lado del gesed Y hay días En los cuales Es propicia La conducción Del lado del rigor Y hay días Que de tiferet De lo que se llama Midata Rahamim De la misericordia divina Y también Dentro de cada día Y también hay Dentro de cada día Horas que son Horas de buena voluntad Horas de gesed Hay momentos que son De puro rigor Y hay momentos que son De Midata Rahamim Entonces Dice Rabí Itzhak Esta es una de las De los Clalindra Reglas fundamentales Que debemos tener en cuenta Para intentar entender Los sentidos íntimos En toda la Torah Debemos saber Que muchas veces Que en general Las comparaciones Que parecen así De distantes ¿Cómo vamos a comparar A Kedosh Borju Con una manzana? Vamos a decir así Pero entonces Lo que viene Por dentro de esto Lo que le da sentido Íntimo Es una cualidad Distintiva De este objeto De comparación De esta manzana Que la distingue De todas las otras cosas Que se le parecen De su mundo En este caso Del mundo de los frutos En general Es ahí Donde debemos hallar El sentido De la comparación final Y aquí hallamos Entonces Es que cuando decimos Ketapuach Ben Atzai Hayar Cuando estamos comparando A Kedosh Borju Con una manzana Estamos hablando De que hay momentos Que son para Gesed Hay momentos Que son para Geburá Hay momentos En los cuales Nos toca Recibir toda la miel Y todo el fluido Sagrado de los cielos Y hay momentos En que Hay que apechugar Y saber que viene El momento de rigor Y hay momentos Que son de Rahamim De equilibrio Entre las fuerzas Y debemos saber Siempre Que tanto Tanto unos Como otros Pasan Y cada uno Cede lugar Al otro Y debemos aprender A administrar Las herramientas Espirituales Que hay en nuestras manos Para atemperar Para endulzar El Din Y para encender Y para encender Y agrandar Y dar fuerza Al Gesed Y de ese modo De Zerat Hashem Mientras vamos llegando A la conclusión Que saca Rabí Yehudá De todo esto Amar Rabí Yehudá Si no hubiera venido La Zohar Y utilizarla Y utilizarla Como sustento De nuestra felicidad Plena Día a día Y así Seguir creciendo En Torah Y atraer A nosotros La Geulá Kroba De Zerat Hashem Yit Baraj Bim Harabi Ameinu Amén Keny Yirratzón Jaberim Muchísimas gracias Por estar aquí Cuento con vosotros Para todo este estudio Compartido maravilloso Que tenemos Y para seguir creciendo En la comunidad de Torah Y en Colisrael.tv Jaberim Los necesitamos Necesitamos Todos juntos Estar activos Tanto para atraer Más Jaberim A la infraestructura De nuestra estación televisiva De la comunidad de Torah Más Gente interesada En apoyar Todo esto Que realmente Exige un esfuerzo Muy muy grande Y De Zerat Hashem Tenemos que hacer El mérito Entre todos Ante Kedosh Baruj Hu Para lograr Que esto sea Todo lo fuerte Que puede ser Y nos sirva De herramienta De crecimiento Jaberim Hashem Ymajem Shalom Koltuv Uleitraot Y Gracias.